¿Qué es la generación de H2 en el espacio interestelar? Esto, lo que llamamos catálisis heterogénea. Tenemos los reactantes, los productos en la fase gas, y en la superficie sólida que hace el trabajo, que es la que hace esto que pongo aquí en la siguiente transparencia. Acá puse el ejemplo, por ejemplo, de la oxidación de CO. Lo que hace el catalizador, la parte difícil, lo que es el secreto del catalizador, esto lo hemos descubierto luego de décadas de estudiar, lo entendemos muy bien, es romper la molécula. Por ejemplo, lo 2 o el N2 es abundante en el aire, lo que más tenemos es nitrógeno, pero como saben, el ciclo de la vida necesita nitrógeno atómico. Tengo que romper la molécula de alguna manera, el N2 está muy fuertemente ligado. Esto fue uno de los santos griales de la química hace 100 años, o sea, la búsqueda de esto que terminó siendo el proceso Haber-Bosch, con el que se produce el amoníaco como fertilizante, que nos ha llevado, bueno, a la superabundancia de comida que hemos tenido el siglo pasado, gracias a esto, básicamente. Romper las moléculas es complejo. Los catalizadores hacen esto, bueno, y la industria química lo conoce bien. El 80% de los productos químicos que se manufacturan en el mundo utilizan en una fase del proceso algo de este tipo. Por esto es sumamente importante y correspondientemente se dedica mucho tiempo en investigación y tiene gran impacto económico. Acá lo pongo en términos, bueno, para los que quieran entenderlo, en términos de barrera de potenciar, lo que hace el catalizador es, lo que ven aquí es la barrera roja esta, y que hay una barrera, la reacción no ocurre porque hay una barrera, el catalizador como que quita esta barrera de alguna manera y permite que ocurra de manera espontánea. Esto, como dije recién, es muy importante. Fue, por ejemplo, se han dado varios premios nobles a lo largo del siglo en este tema. El último, el más reciente, fue este Aertel en hace unos pocos años, que más que el final de un camino es el comienzo de lo que podemos hacer con todo lo que hemos aprendido en las últimas, digamos, cuatro décadas en las que se ha llevado investigando de manera detallada estos procesos. Y a lo que voy a referirme ahora. Esto es lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio, que es un haz atómico molecular. Nosotros producimos un haz muy intenso de átomos o de moléculas, muy intenso, lo podemos pensar como si fuese, no sé, un rayo láser, muy intenso, concentrado en un milímetro y de una energía. Un poco lo interesante es que es una sola energía, básicamente, lo que llamamos monocromático. Y con esto, bueno, son equipos grandes. Por ejemplo, aquí pongo este, nos los hemos traído de un instituto Max Planck en Alemania hace ya unos cuantos años. Son equipos no comerciales, se tienen que construir, son caseros, hay pocos en el mundo. Yo diría que funcionando bien de esta clase debe haber menos de 10 en todo el mundo. Y nosotros tenemos dos de estos y este en particular es uno de los tres mejores que hay en el mundo. Y en muchos apartados es único, es el mejor. En unos cuantos apartados. Uno de ellos es el que lo hemos modificado mucho en el último año para poder atacar problemas que son los que voy a brevemente mencionar ahora, que son la reducción de CO2 y metano. Cuando hablamos de energía, pensamos aquí, yo creo que casi toda la gente está enfocada sobre todo en producción de energía, solar, eólica. Un problema colateral de la transición ecológica es, bueno, lo que hacemos con los gases que ya están aquí. Estos dos que menciono, acá vemos la evolución en el último siglo de estos gases. Esta es una curva que todos hemos visto muchas veces. Entonces, el 70% de los que produce la actividad humana son estos dos, CO2 y metano. Y quiero muy brevemente decir en lo que estamos metidos y creo que es algo que nos va a dar muchas alegrías en el futuro cercano, que es ver cómo uno puede concretar estas reacciones que son la conversión, la hidrogenación de CO2 para que nos dé metanol o que el metano también nos dé metanol, acá lo puse de una manera muy resumida. Esto se ha visto, esta gente lo ha visto hace poquito, dos años, hace un paper de hace dos, tres años. De José Rodríguez, donde ellos dicen, bueno, asistido por agua, ven que si uno mezcla metano y agua en un sistema que es catalítico, en una superficie con nanopartículas metálicas, esto ocurre. Nosotros hemos visto en nuestro laboratorio que es mucho más eficiente hacerlo con acción moleculares y esto lo van a entender todos fácilmente, ¿por qué? De alguna manera casi que nos sorprende que nadie lo haya hecho antes. En esta habitación, por ejemplo, tenemos el gas a temperatura ambiente, el aire. Esta distribución que ven en la azul es la de Maxwell-Boltzmann, es la que tienen las moléculas que tenemos en la sala. Todas tienen una energía promedio muy baja, es la que está aquí al principio, es una energía muy baja, pero lo que ven al final hay un 1% así que tiene una energía muy alta. Para nosotros, como dije, en el BIM, en el haz molecular que fabricamos, podemos elegir la energía, o sea que nosotros nos podemos poner justo en esa energía o en una más alta todavía y decir un poco el mensaje es, no hay que subir la presión, hay que subir la energía. Entonces, si uno hace esto, uno puede pasar a, hemos hecho experimentos recientes, lo estamos haciendo hoy, digamos, es algo muy, muy reciente, muy original en este sentido, y cuando uno compara lo que correspondería a la curva azul, uno ve que en realidad podríamos simular procesos de 50 o 100 atmósferas de interés en industria en muchos procesos que ahora mismo en laboratorios son inabordables. En laboratorios llegar a hacer cosas a una atmósfera ya es complejo a nivel microscópico. Bueno, y por último, esta última transparencia, digo brevemente, el otro tema en el que estamos metidos que es usar, bueno, podemos usar un haz de agua, por ejemplo, en particular, dije CO2, metano, pero podemos hacer uno de agua, podemos enviar el agua a una superficie y podemos ver cómo se forma, por ejemplo, si nos dan, este es un óxido, una perosquita, que nos proporciona un grupo de la Universidad de San Pablo aquí en Madrid, y que es especialmente bueno si uno lo pone a una temperatura no tan alta, esta temperatura se puede alcanzar calentando con energía solar, por eso puse lo de verde, y entonces, como ven, esto desprende el O2, o sea, como que el material se le va al O2, pero como tiene vapor de agua, el agua le proporciona este oxígeno, y lo que sobra, que es el H2, lo podemos usar. Entonces, este es un proceso en el que estamos también trabajando, y que creo que también nos va a dar unas cuantas alegrías. Bueno, esto es todo, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.